En este video les quiero enseñar la diferencia entre bailar un corrido o bailar una cumbia. A ver si me sale más o menos. El corrido se baila así. Así, metiéndole la rodilla en la panochita a la morri, pasiéndole. Y la cumbia, la diferencia entre el corrido y la cumbia es que la cumbia se baila así. Tienes que sacar la pancita y sacar la nalga. Y la cumbia se baila más o menos así. Uno, dos. Tienes que sacar la nalguita y la pancita. Tienes que sacar 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 la pancita.